muy buenas a todos y bienvenidos al canal de mega jota lo primero de todo mil gracias a todos los miembros del canal se agradece muchísimo la parte de esta función y tenemos ya la final partido de ida tenemos lo que es este tigres américa vamos a ver lo que es el partido traído del canal oficial vale porque de golazo mx a la hora que lo estoy grabando no lo ha subido con lo cual lo tengo que traer así por motivos de copyright para los nuevos como siempre control más desde el pc desde el ordenador podéis hacer zoom y luego desde el móvil celular igual también podéis hacer zoom vale para ver un poquito mejor lo que es el resumen pero esto es una reacción barra análisis dicho esto vamos a ver qué tal fue el partido no a ver qué tal fue este partido de ida y a ver qué tal ambos equipos si dieron buen espectáculo no o si se reservaron lo que es un poquito la ida para en la vuelta decidirlo todo y se duele bastante se duele bastante valdés primer minuto de partido es un pisotón pues es amarilla es amarilla aunque muchos habrán reclamado roja esos primeros contactos duros y fuertes para ablandar al rival pisotón duro pisotón duro os digo esto es amarilla esto es amarilla pero ahora entiendo no no entiendo que muchos de vosotros reclamar es roja porque porque cuántas como esa se han sancionado en la liga mx como roja cuántas pues eso que es que no dejan nunca claro que es amarilla y que es roja y ahora ya han generado esa duda porque estas de toda la vida siempre han sido amarillas siempre son lances de estas va a haber así miles durante todo el partido y en muchos partidos como la sancionaban con roja bueno ahora han sancionado con amarilla y entiendo que muchos aficionados en este caso de la américa pues estáis diciendo joder pero como no ha podido ser roja pues eso no hay busca la chilena era complicado no sé no es el tema de lo del arbitraje pues eso busque bien ahí la falta falta sí bueno bueno está calentita la cosa es sí 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 y amarilla igor amarilla lignovki la falta es clara por supuesto que lo agarra luego ya obviamente yñak se deja caer exacto yo creo que la amostración viene más por el tema de de reclamarle que bueno el centro uff bueno el centro como iba bien 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 vale pues primer acercamiento lo que es de tigres sin mucho peligro también todavía te digo minuto 12 de partido todavía tampoco le he visto lo que es al américa llegar a la portería de tigres ahora la banda está solo claro está solo vaya hueco cendejas y ese balón dios mío mira ya la cara de jardine la cara de jardine hola vaya melón le pegó pero acaba desviando como puede no no la auditorio dice que no hay nada reclamado en mano viene ahí lignovki y acá está miguel ayune espera gente adentro del área vale algo de hacer otra vez a la yun hola que ha tenido la yun que por cierto la yun al final otra vez está jugando no sé qué me decía la gente porque no pones a kevin en un short que subí es como pues porque será la yun el que va a jugar y ahí está la yun está jugando y en fin si es que hay que informarse hay que informarse antes de hablar pero bueno bueno intento aquí de la américa sin mucho peligro ya digo todavía lo que es de cara a portería ninguno ha sufrido en la primera parte como que están muy conservadores no están arriesgando mucho entendible vale es una final uy madre mía sí creo que sí que está habilitado la yun eh bueno madre mía la que ha sacado la que ha sacado que pasa cesión reclaman cesión aquí no hay nada no pasa nada si agarra el balón hombro porque por 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 penalti un momento un momento un momento un momento que reclaman que que reclaman es que no sé qué es lo que reclaman necesito volver a verlo ni nada raro a ver aquí la de frente por un centro todos iban en dirección al arco hay que ver ese rebote es una jugada defensiva uff uff ahí no se ve tan claro pero cuidado con esas acciones eh pizarro que mal remate eh cuidado con esas acciones ahí pizarro porque si de verdad le trabas cuidado eh la primera parte muy muy conservadora eh por parte de ambos equipos va pues cómo te metes ahí ala qué mal lo has hecho cómo te metes ahí pues si le doblan de la banda y la pasa ahí claro claro ahí va Quiñones eso es solo esa era vaya cagada Valdés vaya cagada Valdés le ha pegado mucho con la parte interior pero más tirando el tobillo en esta toma se ha visto en esta toma se ha visto a ver la América es el que más se ha acercado con peligro pero sin definición sin definición o sea como tal Nahuel no ha tenido que trabajar es el que más ha llegado pero ya digo Nahuel no ha tenido trabajo y bueno el Malagón mucho menos o sea es que a Malagón ni siquiera se le han acercado otro robo más ahí de Tigres en tres cuartos de campo uy perdón de Tigres de la América Tigres no está qué mano bueno qué mano bueno Nahuel no a mí no me está gustando nada Tigres en este partido y eso que está jugando en casa que está jugando con su afición que es un plus no me está gustando Tigres están cometiendo pérdidas tontas en esa zona de tres cuartos de campo que si estuvieron un poco más avispados y finos los de la América a la contra les pueden les pueden hacer mucho daño uy penalti uy penalti uy penalti pero le ha metido el pie en serio ahí en esa zona en esa acción ha metido el pie mira 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 aquí ahí va ahí va ahí va ahí va Angulo ahí va Angulo qué penalti de novato hola hola mi bolilada en el muslo y de milagro no le ha dado más ahí al centro de milagro no le deja sin descendencia pues aquí la tiene Henry es penalti clarísimo es penalazo es un penalti clarísimo aquí la tiene la América ahí la tiene Henry el patas de francotirador oh qué bien engañado a Nahuel oh qué bien engañado a Nahuel se pone 0-1 en el marcador esto se pone 0-1 en el marcador cuando Tigres apenas ha tenido intervenciones en el ataque ahora Tigres lo que es se tiene que abrir más y cuidadito la América que no la aprovecha la contra cuidadito como la América esté atento y a la contra la aproveche porque ya ha robado mucho en esa zona de ahí de tres cuartos de campo y del centro campo cuidadito como consiga robar más balones ahí y armen una contra buena qué penalti más tonto ha cometido Angulo qué penalti de novato ha cometido bueno de eso se aprende o bueno o eso se dice a ver Angulo si toma nota pero madre mía sí, sí, sí ahora la afición es cuando más tiene que apoyar la afición de Tigres es cuando más tiene que apoyar a su equipo porque vamos lo tiene complicado no me está gustando nada el partido de Tigres y fíjate creía que en la ida iba a ser más dominio de Tigres precisamente jugando en su casa wow vamos a ver aquí vamos a ver aquí el córner de la Inez qué buen balón qué buen el balón era buenísimo el centro el centro era muy bueno y no la aprovecha a ver Córdoba ahora en corto claro ahí y ponla ya ah, muy lento muy lento era para centrar de primeras espérate que le llega por fortuna a Córdoba qué bueno ese balón nada, fácil para ahí está nada, nada, nada minuto 70 de partido y no, eh ahora le estoy intentando a balón parado pero es que no se ha visto la aboración del juego ni nada, eh nada claro y a balón parado y a balón parado Ociel mira, Ociel Herrera que se había lesionado y demás vuelve y aquí está con gol qué bueno es el chaval, eh Ociel qué bueno es el chaval Ociel Herrera que por cierto bueno, ahí dentro del área había un posible penalti también te digo, eh había un posible penalti ahí qué bueno el remate de Ociel, eh qué bueno ha entrado solo ha entrado libre de marca qué mal ha defendido aquí en América, eh fíjate que en líneas generales en América estaba serio bien en defensa bueno, pues aquí ha venido un error que le ha condenado con el gol de Tigres ya está bueno, o sea la ida el partido de ida ha sido muy cerrado por parte de ambos equipos del cual no han querido arriesgar y para el espectador habrá sido aburrido habrá sido demasiado táctico y para el espectador como tal habrá sido muy aburrido como decís vosotros un partido de hueva mmm yo lo he visto es eso que muy conservadores ambos sí que la América en la primera mitad ha buscado lo que es ese gol no lo ha conseguido porque no ha definido y luego de repente se han encontrado con ese penalti y a raíz de ese gol intuyo que la América habrá dicho vale, pues vamos a esperar a ver si dejan más espacios para intentar aprovecharlos no ha sido así Tigres lo que es ha balonparado lo ha aprovechado con este gol y uno a uno lo dejan todo para la vuelta pues si os ha gustado el vídeo dejad un like quiero que me comentéis cómo ha sido todo el partido porque la verdad yo creo que por lo que he visto tiene pinta de esto de cómo he comentado suscribiros para más contenido activa la campana de notificaciones decide también a quién veis ganador a ver qué pasa en el partido de vuelta muchas gracias a todos los suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente